Las infecciones causadas por bacterias son un problema grave y pueden causar incluso la muerte. El tema es que no siempre somos conscientes de los lugares donde se pueden llegar a alojar. Si bien los baños y el suelo nos parecen sitios obvios, ¿qué pensaría usted si le hablo de las que pueden habitar en su refrigerador? Bacterias infecciosas viven en los refrigeradores de muchos hogares tapatíos, lo que pone en peligro la salud de las familias y puede ser causa de hospitalización. De ahí la importancia de mantener limpios los refrigeradores. Lo que nosotros investigamos fueron Salmonella, Listeria monocitógenes, Escherichia coli y otros grupos indicadores de contaminación que son cuentas totales de bacterias coliformes y bacterias mesófilas. Y encontramos de todo. La mayoría de ellas causan problemas gastrointestinales, que son así como lo más ordinario o lo más sencillo que podíamos hablar, pero algunas de ellas llegan a ser tan fuertes, tan agresivas. Puede llevarla en el primer nivel a una gastroenteritis sencilla, después a una necesidad de hospitalización y finalmente puede llevar a la muerte. Llega a ser un problema de salud pública grave. La académica reportó resultados de una investigación en la que fueron revisados refrigeradores de 200 hogares de clase media de la zona metropolitana de Guadalajara. Para ello, fueron tomadas muestras de las repisas, fueron llevadas al laboratorio y analizadas. Y de esos encontramos, por ejemplo, datos que van como alrededor de un 35-36% de positivos a Salmonella, a Listeria y con E. coli. La mayoría de ellos tenían cantidades importantes de cuentas totales de bacterias. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar el ingreso de bacterias dañinas a los refrigeradores? Limpiarlos una vez por semana con trapos desinfectados, acomodar de manera adecuada los alimentos, evitar escurrimientos de la carne en el refrigerador y no juntar carne cruda con jamones y quesos. Nosotros compramos productos crudos regularmente en los mercados, en los abastos, y los ponemos en contacto con las superficies, con las repisas. Si no se limpian, entonces estas están contaminadas. Y suponiendo que el producto que introducimos está limpio, ese se contamina con las repisas en el almacenamiento. El problema es que hay gente que no limpia su refrigerador con la frecuencia requerida. El 70% decía que después del mes. El 12% era, que es poquito, eran cada semana. El resto era después de un mes, o sea, el mes y después. Destacó que la mejor manera de limpiar un refrigerador es con jabón y un germinicida inocuo, como cloro y yodo, los cuales no se deben enjuagar. Recomendó hervir el trapo que se va a utilizar por lo menos 3 minutos un día anterior, además de sumergirlo durante 30 minutos en agua con cloro y yodo a una concentración de 200 mililitros por litro cada vez que se va a cambiar su uso. Con imágenes de Sergio Guzmán, desde Guadalajara, México, reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, Marta Eva Loera, de la Universidad de Guadalajara.